Nuestro mundo jamás corrió tanto peligro. Disney acaba de lanzar el primer tráiler de Artemis Fowl, película basada en el primer libro de la saga juvenil de Owen Colfer, dirigida por Kenneth Branagh y con guión del galardonado dramaturgo Connor Macpherson. El film transcurre entre Inglaterra e Irlanda del Norte, Ho Chi Minh City, y el mundo subterráneo de las hadas de Haven City. Ferdiasho debuta en la gran pantalla interpretando a Artemis Fowl, un genio de 12 años descendiente de una legendaria familia de mentes criminales. Fowl se verá envuelto en una batalla de fuerza y astucia contra una poderosa y oculta raza de hadas que podrían estar detrás de la desaparición de su padre. Además de eso, completan el reparto Lara McDonnell, quien da vida a la capitana Holly Short, una elfa luchadora y enérgica que Artemis secuestra para pedir a las hadas oro a cambio de su rescate. En el mundo subterráneo de las hadas de Haven City, la oscarizada Daimie Judy Dents interpreta a la comandante Ruth, líder de la división de reconocimiento de la policía de las hadas. Este nuevo film de la factoría Disney llegará a los cines el próximo 30 de agosto.